Santi Espíritus está de fiesta por el aniversario 61 del triunfo de la revolución. El complejo recreativo cultural de Los Olivos acogió a Juan Guillermo y su grupo en una noche de cubanía para recibir jubilosos el 2020. JG y su agrupación hicieron un recorrido por la discografía que han grabado en 10 años de carrera artística. Con especial agrado los espirituanos bailaron con la cuarta producción Cosa de Locos grabada en los estudios Agdala. Además complacieron a los bailadores con canciones como Que no, que no, que no me controlen y si soy yo. Juan Guillermo anunció que su grupo se une a los artistas que acompañarán al pueblo en los festejos por los 61 años de Cuba en revolución. La próxima presentación será en el Capitalino Teatro Lázaro Peña junto a cantantes como Alain Daniel y Elito Reville. El carismático músico agradeció a los espirituanos por acompañar su carrera artística durante una década y les deseó feliz fin de año. Jenny Fleites, Noticiario en Marcha.